buenas a todos mi nombre es Abraham Requena y estoy aquí para presentaros el curso de Scrum avanzado bueno antes de comenzar os voy a hablar un poquito sobre sobre mí y sobre el curso y sobre lo que vamos a ver y algunos requisitos previos que son recomendables cumplir entonces bueno como he dicho soy Abraham soy un amante de los datos y de la enseñanza y por hablaros un poco brevemente sobre mí pues yo soy ingeniero informático por la Universidad de Sevilla y bueno durante mi carrera profesional pues he estado he pasado ya por varios sitios comencé las becas talento que son unas becas que que otorga telefónica y bueno tuve la suerte de participar en una startup creando un producto y la verdad que bastante contento luego hice el máster de técnicas inteligentes también en la Universidad de Sevilla que ya está un poco más enfocado al tema del Big Data y del y de la ciencia del dato y y justo conforme estaba haciendo el máster o combinándolo con el máster pues estuve trabajando como profesor de scratch en colegios en riesgo de exclusión social donde la idea era llevar la tecnología a esos colegios para para que aprendieran valores con la tecnología como medio la verdad que fue un proyecto bastante interesante estaba en colaboración con Google y y muy 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 gratificante y bueno ya luego me centré más en los datos que es lo que siempre me ha gustado y comencé trabajando como desarrollador Big Data en una multinacional aquí en Sevilla y ahora pues recientemente pasé a trabajar como como Data Scientist realizando creación de modelos predictivos y demás para una compañía de seguros y bueno vamos a hablar ya sobre sobre el curso sobre el curso de Scrum avanzado que es una continuación del curso de Scrum técnico y que nos hemos planteado los siguientes o nos hemos propuesto los siguientes objetivos del curso en primer lugar continuar conociendo esta metodología esta metodología Agile como es Scrum luego me gustaría separar bien lo que es Scrum técnico de Scrum avanzado que quede que quede bastante claro aunque hemos hablado un poco ya en el curso de Scrum técnico pero bueno lo lo remarcaremos hablaremos mucho de filosofía porque al fin y al cabo Scrum avanzado elimina esas reglas de Scrum técnico y va a hablar mucho de filosofía y por supuesto terminaríamos preparándonos para para la certificación y veremos dónde podemos certificarnos Algunas anotaciones previas que me gustaría comentar bueno os recomiendo o creo que es necesario directamente haber realizado previamente el curso de Scrum técnico vale esta es una continuación y se va a dar por 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 sabido todo todo lo que hablamos en Scrum técnico de nuevo un curso completamente teórico quitando alguna práctica o algunos simulacros que que vamos a que vamos a ir realizando durante durante el curso y nos vamos a basar o vamos a seguir basándonos en la misma guía que es en la guía de Scrum Manager de acuerdo bueno el índice del curso es el siguiente vamos a comenzar con una pequeña introducción que es esta esta intro que os estoy comentando luego vamos a pasar a hablar a un módulo de Scrum avanzado en el cual vamos a compararlo con Scrum técnico vamos a ver qué metodologías se usan etcétera luego vamos a pasar a un punto principal que va a ser el Kanban los tableros Kanban y vamos a hablar mucho sobre ellos y vamos a hacer alguna práctica también usaremos algunas herramientas y por último en ampliaciones lo que vamos a ver es dónde podemos certificarnos qué certificaciones existen y cómo conseguirlas de acuerdo y bueno esto es todo si estás interesado en el curso os animo a que hagáis clic en este enlace de aquí y continuaremos hablando acerca de Scrum